El Patriarca Esta noche vamos pa' mi casa a matar el bicho, bicho Tú sabes se destapa, una se le cae pa'l piso, piso Dile que remiso, eso me pasó, pero guicho Esta noche vamos a mi casa pa' matar el bicho Óyeme, óyeme tu salsa, choque de la 10, ok Esta noche vamos a sonar el tum tum, salsa choque tum tum Tú sabes, el tabú, tú sabes que dos son tú Esta noche tomo Malibú con piña, tú sí Vamos un besito pa' las niñas que esta noche tomamos en piña del mar Tú sabes, yo soy Tino de Aguamán Tú sabes, yo soy Lujo de Aguamán Esta noche vamos, vamos, dale pa' mi casa a matar el bicho Esta noche vamos, vamos, dale pa' mi casa, vamos, 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 dale Esta noche vamos, vamos, dale pa' mi casa, vamos a matar el bicho Esta noche vamos, vamos, dale pa' mi casa, vamos, 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 dale Oye nena, esto es una rumba caliente Vamos a hacer contigo un juego diferente Caliente, caliente, como el agua ardiente Esto se formó pa' gozarlo con mi gente Ay, qué rico lo mueve, ay, qué rico lo tiene Tú sabes, ven, esa cruza que tú tienes Pura candela y nada lo detiene Acerca y agacha, mueve despacito Mueve ese culito, a lo despacito No importa el visaje de la vieja Lola Vamos a invitarla pa' formar una rola Pero Willjo, esta noche vamos a mi casa Vamos a matar el bicho Óyeme, óyeme, tu salsa choque de la 10, ok Pero Willjo, esta noche vamos a mi casa Vamos a matar el bicho Óyeme, óyeme, tu salsa choque de la 10, ok Esta noche vamos, vamos, dale pa' mi casa Vamos a matar el bicho Esta noche vamos, vamos, dale pa' mi casa Vamos, 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 dale Oye, este es Memo de Faye Freybo, el patriarca Ya tú sabes, papi, díselo Fita, ya tú sabes, J, aquí estamos Esto es salsa choque de la 10, ok Tú sabes que otro silencio Oíste, y para mi gente Y para todo el jugador Yo soy el mejor de Faye Freybo, díselo, papi La misma Miami La misma Miami Rico, bajo, leto, ruade Rico, bajo, leto, ruade Rico, bajo, leto, ruade Rico, bajo, leto, ruade Duro, duro, vamos, tri Esta noche vamos, vamos, dale pa' mi casa Vamos a matar el bicho Esta noche vamos, vamos, dale pa' mi casa Vamos, 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 dale Esta noche vamos, vamos, dale pa' mi casa Vamos a matar el bicho Esta noche vamos, vamos, dale pa' mi casa Vamos, 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 dale